bienvenidos mi gente de entrega más de mi canal de youtube el docay tv acuérdense suscribirse activar la campanita y que no se lo olvide a su comentario ha ido bajo la caja de comentarios bendiciones bueno mi gente el movimiento urbano sigue prendido por las cuatro esquinas en el día de la perversa y yo me dos mujeres y un camino a dos mujeres o ellos ver se pasen verdad miente pero antes de hablar sobre roche el cual lanzó una canción con pablo pide una leyenda una leyenda viviente del género urbano uno de los fundadores el cual el compañero acordándose de las grandes leyendas ya que mucho artista no sean no se acuerdan y se hacen los chivos locos que no se acuerdan de lo que saben de verdad los pingüinos les quiere vender sueño a los pingüinos el cual en el día de hoy ahora mismo en este momento cuenta con 300 mil reproducciones en ocho horas bueno va rápido en realidad el compañero que el que pega los temas de verdad mientras otro tema hablarle también sobre roche y mismo que se hizo este tatuaje que también no hay en pantalla muy duro en realidad amén secreta todo el compañero ya que todo el mundo sabe que el compañero es amante a los tatuajes y súper muy 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 creyente en dios eso eso por eso dio el compañero siempre bendice a dios y dios siempre bendice al compañero y el compañero siempre le agradece y ha sido agradecido con el compa con dios el compañero mediante también hablándoles de la perversa y yo me pero van a hablar un tema antes del que está en pantalla en el título mírame el compañero leo rd ha grabado una canción con la perversa para el clásico mundial y en la canción está daddy yankee mi gente eso no es un cacho graba con daddy yankee y la perversa ya grabó tú entiendes entonces eso quiere dejar dicho de que la pobreza está haciendo un buen trabajo eso está bien en realidad la perversa trabajando demostrando que está puesta para lo suyo y viene a desenfocar a yo me del meloso el cual yo me del meloso lanzó la canción de ella de él ahora mismo que se titula dos mujeres y un camino una tiradera para la perversa directamente acabando la diciéndole de todo ustedes saben que su nueva novia de yo me del meloso se llama así es una bailarina en los eeuu en los night club de noche ustedes saben se busca su dinero ahí lo mismo que es que brillante la que era novia de de un guito guau eso mismo en la novia actual de yo me del meloso miente también la perversa publicó también su tiradera para el yo me del meloso ahora mismo la público el cual no lo puedo poner aquí por el copyright porque cuando salga youtube me lo pueden enviar no lo puedo poner aquí pero si usted quiere vaya y busque la perversa en internet así mismo la perversa así minutos lo escribe y le va a aparecer la perversa le puso el cuernoso y preparó su respuesta para llamar el meloso pero a que viene el compañero rocha este lío por qué viene rocha este lío bueno porque ustedes saben que rocha y siempre ha sido se puede ser un amor platónico para la perversa se puede si es un amor platónico de la perversa en la pobreza todo el tiempo ha querido rocha el gante del gante del gante de se acuerdan los vídeos que se hicieron viral de la perversa y rocha y eso entonces la perversa menciona rocha en los temas el coro con rocha y vamos vamos buscar rocha para que pegue al cuernoso vamos algo así vamos buscar rocha para que pegue al cuernoso entonces rocha está involucrado ahí ya todo el mundo está culpando a rocha y de que rocha tiene que ver con eso y que esto y con lo otro el compañero le publicó le comentó esto dice hey ro hasta rocha y bailando y la perversa le responde riéndose en realidad de eso pero bárbaro yo mel que adelantate y yo le voy a decir la verdad mi gente no es porque yo estoy hablando de él porque si yo tengo algo que es que que puede perjudicar el que soy muy real y yo sé que eso perjudica porque cuando tú eres muy real eso te hace daño pero yo le voy a decir la verdad para mí para mí para mí de lo que mejor es rapean en el top 5 de que están haciendo el dembow actualmente que están rapeando muy duro para mí yo me de meloso está en el top 5 en el top 5 número 1 rocha y número 2 tibigún para mí número 3 yo me del meloso número 4 por ahí se van son muchos en realidad para mí son cinco que hay pero no no recuerdo ahora entiende pero también buloba es duro en realidad hay que darse la yo no se la quito al que la al que la tiene yo se la doy venga cultura tiene vamos a darse entiende entonces mi gente el chamaquito duro yo me del meloso la perversa lanzó un preview en su cuenta de internet el cual vamos a esperar a ver cuando 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 ella soltará esa canción que le voy a decir la tiene que lanzar mañana mismo o pasado mañana sale el vídeo y pasado la sala porque porque eso está reciente y yo me lanzó la canción de él hoy mismo como la lanzó ahora mismo no fue uno ahora mismo la lanzó que me llegó la notificación entonces ya tiene que actuar contra esos rápidos urgente ven vamos a grabar vamos a esto vamos a esto ya la están grabando creo que la están terminando mañana temprano ponte a hacer ese vídeo ponte hace ese vídeo y pasado mañana si no te da tiempo para mañana mismo soltarlo grabar lo pasado mañana y lánzalo porque tú lo puedes grabar hoy mismo en amundemo por lo menos aunque no esté bien arreglado dale con eso para el vídeo ya tú me entiendes y así es mucho mejor así que ahorra tiempo de que esperar y que esté listo no porque después la canción se le pone abajo del vídeo cuando el hotelito o cuando el vídeo te más o menos tú entiendes pon a mente vamos a esperar a ver qué va a ser la perversa y yo me del meloso porque es una guerra la guerra de nunca acaba como entiendes o nunca se ve acaba esa guerra yo no entiendo por qué el compañero cada vez que sale esa guerra el compañero baila rocci rocci siempre hay que mencionarlo en esa guerra todo el tiempo ustedes saben que rocci fue el que la tío bebe a matar y maná perderse en realidad eso no se puede tapar sol con un dedo mientras hablando de eso de rocci el compañero ahora que yo no sé el compañero otra vaina es atentar y más el compañero en los versos en los temas tú me entiendes durísimo durísimo la está aplicando el compañero y ahí se vio además que demostrado que no edique porque estén pegados porque pablo pide no está pegado ni estaba pegado y el compañero grabó con él y tú verás que se va a pegar los pingüinos se va a pegar feo de verdad ese tema yo lo siento que se va a pegar como también siento que se va a pegar el de el de yomel el meloso y y la tiradera para para la perversa dos mujeres y un camino eso se va a pegar muy 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 feo de verdad se va a pegar eso eso va a ser la competencia de los pingüinos de rocci pablo pide para mí se va a pegar bien 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 con cabrón eso por la mente y ustedes saben hasta que llegó este contenido pero que te suscribas activa la campanita y que no se te olvide a tu comentario ahí debajo en la caja de comentarios bendiciones suscríbete suscríbete